Toda la parte de atrás del cerebro. Entonces, como saben, hoy estamos iniciando el aprendizaje del relax mental. Ya vimos el primero, que es el relax externo, con tres rutas. Luego el relax interno, que es una sola ruta. Y hoy vemos el relax mental. Espero que todos hayan hecho su trabajo de practicar esas dos partes del relax. Y que además hayan escrito en su cuaderno las dificultades y cómo han ido mejorando a medida que el tiempo va transcurriendo. Entonces, les decía, sentimos todo el cuero cabelludo. Lo sentimos y si no, pues lo masajeamos para tener un registro claro del cuero cabelludo hasta la base aquí en la noca. Luego, vamos a tratar de sentir como todos los poros de nuestros pelitos, cada cabellito. Y vamos a sentirlos y vamos a tratar de bajar de ahí del cuero cabelludo hacia adentro. Y vamos a sentir toda la parte del cerebro. Tratemos de imaginar y de sentir nuestro cerebro. Sentimos el cuero cabelludo, nos vamos hacia adentro, poco a poco, como si algo nos fuera introduciendo un relax. Y vamos sintiendo el cerebro. Sentimos el cerebro suave, cálido, como si una mano invisible lo masajeara. Tratemos de sentir el cerebro, yo sé que no es tan fácil, pero podemos ir con los ojos hacia atrás y buscar como la parte interna de la cabeza y relajarla. Irla soltando poco a poco. Y va bajando esa sensación hacia el centro de la cabeza. ¿Se puede hacer? ¿Me están llevando lo que estoy diciendo? ¿Lo estamos haciendo? Sí, señora. Sí, profe, sí, sí, lo estamos haciendo. Sí, señora. Entonces vamos a volver a hacer el cuero cabelludo, todo desde aquí, arriba de la frente, como si tuviéramos un casco. Va bajando, va bajando, va bajando y para en la base del cráneo, antes de la nuca. Y allí vamos sintiendo todo el cuero cabelludo, tratamos de sentir todo el cuero cabelludo. Y vamos interiorizando esa sensación hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro de la cabeza, como bajando, soltando, relajando. Luego vamos a sentir el cerebro por dentro y lo vamos a tratar de soltar, relajar, de que esté tibio y cálido. Para poder llegar a esa sensación de relajación, que las imágenes no fluyen mucho, son muy poquitas, o de repente no hay imágenes, pero estamos relajando toda la parte mental. Que la organizamos, la ubicamos dentro de la cabeza y vamos relajando, llevando todo hacia el centro de la cabeza, relajando y soltando. Esas son las formas de hacer nuestro relax mental. Así podemos darnos cuenta que con esas tres hemos completado todo un relax muy sencillo, que nos da una sensación de paz, una sensación de tranquilidad. Cuéntenme, ¿alguna pregunta tienen o seguiremos? Seguimos, bueno, vamos a hacer toda la práctica completa de tal manera que Sí, yo pensé que se habían quedado dormidos con el relax. No, todavía no. Porque ustedes todos hablan mucho, explican, preguntan y hoy están mudos. ¿Por qué será? ¿Están cansados? Quedamos concentrados. ¿Por qué no? Estábamos concentrados, profe. Ah, bueno, eso era lo que yo quería, que fuéramos concentrados. Entonces, vamos a cerrar hoy el relax. Completo las rutas y vamos a practicarlo dos veces y luego lo vamos a poner en el video para volver a hacerlo. Cosa que dentro de ocho días podamos realizar un ejercicio que se llama experiencia de paz. Y espero que todos lo practiquen entre semana para poder llegar ya con más experiencia y tener esa experiencia de paz bien clarita y que nos dé un registro bien hermoso para que podamos sintarnos, sentirnos muy bien. ¿Les parece? Entonces, vamos a practicar. Entonces, ustedes saben que el primer punto es el pre-relax. Después viene el relax externo con sus tres rutas. El interno con una ruta y hacemos el mental. Las cuatro cosas las vamos a hacer. O sea que hoy sí van a dormir muy tranquilitos después de que salgan de clase. Y practicar, practicar y practicar. Tenemos que darnos cuenta que si no practicamos, no nos aprendemos las rutas y después no podemos hacer el ejercicio en cualquier lugar donde nos encontremos. Entonces, hay que aprender. Hay que aprenderse las rutas. Entonces, nos vamos con el primer paso que es el pre-relax. Entonces, nos sentamos cómodamente. Vamos a cerrar los párpados y vamos a sentir la frente. Acuérdese, la masajeamos completa de lado a lado. Y vamos registrando esa parte de la cara. Luego, sentimos los párpados. Los cerramos un poquito como fuerte, como arrugar la cara, todos los músculos, así. Como un bebé que se está despertando. Apretamos y soltamos. Nuevamente, apretamos los párpados. Apretamos la cara, las mejillas. Vamos relajando y soltamos. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a la parte del cuello. Sabemos que vamos hacia la derecha. Tensamos un poquito. Volvemos al centro. A la izquierda. Al centro. Hacia adelante. Tensamos un poquito. Al centro. Hacia atrás. Tensamos, tensamos. Y volvemos al centro. Ponemos la cabeza hacia el frente. Vamos hacia la derecha. Y damos una vueltecita con la cabeza. Y volvemos al centro. Ponemos otra vez la cabeza hacia el frente. Y damos la vuelta hacia el lado izquierdo. Raquea esa nuca. Y volvemos a colocar la cabeza en el centro. Subimos los hombros hasta tocar las orejas con fuerza. Tensa, tensa, tensa. Tensa, tensa, tensa. Y suelta. Nuevamente. Subimos los hombros. Tensamos, tensamos. Y soltamos. Ahora, sentado, nos vamos hacia el frente. Arqueamos la espalda. La arqueamos. Y tensamos toda la columna vertebral. Arqueamos la espalda. Arqueamos la espalda. Tensamos. Y soltamos. Nuevamente. Al frente del tronco. Arqueamos la espalda. Tensamos. Y soltamos. Vamos bien. Vamos bajando por los glúteos. Estiramos las piernas al frente. Y ponemos los dedos de puntita. Bien duro, duro. Que sintamos en los muslos y en los músculos un poquito de tensión. Y soltamos. Nuevamente. Subimos los pies. Entonces, al tiempo, los dos, tensamos, tensamos, estiramos, los pies, estiramos, estiramos y soltamos. Ahora, ponemos al frente las manos. Estiramos, 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 tensamos, tensamos y soltamos. Nuevamente. Tensamos, 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 tensamos y soltamos. Bueno, ese es el pre-relax. Ahora, para poder hacer un pre-relax interno, ustedes ya saben que tiene que ver con la respiración. Ustedes ya saben que hay una respiración alta, una respiración media y una respiración baja. Entonces, vamos a respiración alta, una respiración alta, una respiración alta, una respiración alta. Ahora, respiramos. Ahora, respiramos profundo y llevamos el aire en la base del tronco. Inflamos el estómago, llenamos, llenamos. Mantenemos un poquito y soltamos. Ahora, vamos a hacer la respiración profunda, completa. Respiramos por la nariz, acompañamos el aire hasta el pecho, hasta el vientre, hasta el bajo vientre, allá abajo del tronco. Mantenemos y soltamos. Bueno, hasta ahí vamos con el pre-relax. Ya tenemos el cuerpo más relajado, ya de las cosas que veníamos preocupados y todo eso se ha ido como bajando y nuestro cuerpo entra en una calidez y en una tibieza porque ya está nivelado todo eso que traíamos de angustia, de preocupación o de cansancio del día a día. Luego, ya estamos, ya somos, ya estamos aptos para hacer el relax completo. Vamos con el relax estéril, sentados como estamos, cómodamente, la columna recta, los hombros hacia atrás y con esa calidez que tenemos ya equilibrada las tensiones que teníamos, vamos a sentir, vamos a ir con nuestra imaginación hasta la frente, sentimos la frente, ya no tenemos que tocarla porque ya sabemos y sentimos nuestra frente. Bajamos por el lado de la cara, así el contorno y sentimos el maxilar inferior. Dicen, por favor, cierran el micrófono. Estamos haciendo la experiencia. Entonces, llegamos por acá, sentimos el maxilar inferior, vamos con nuestra imaginación hasta el maxilar inferior, entramos, sentimos los párpados, los vamos soltando, los vamos relajando, los dos lados de la nariz. Vamos, vamos ahí, los sentimos, los labios, sentimos los labios, sentimos las dos mejillas al tiempo, cálida, suave y sentimos las orejas. Bajamos, bajamos por el lado del cuello, vamos a los hombros, soltando, relajando, vamos a los brazos, al tiempo, los dos brazos, antebrazos, las manos y los dedos. Respiramos, respiramos tranquilos, volvemos nuevamente a la cabeza, sentimos la frente, el entorno de la cara, el maxilar inferior, sentimos los párpados cada vez más relajados, los dos lados de la nariz, los labios, el mentón y bajamos por el frente del cuello. Respiramos, caemos al pecho, sentimos el pecho, sentimos los pectorales, los vamos relajando, los vamos soltando, bajamos y sentimos el vientre y lo vamos relajando, el bajo vientre y la terminación del trompo. Todo debe quedar completamente relajado y suelto. Respiramos, respiramos tranquilos y calmos. Subimos nuevamente a la cabeza y esta vez sentimos la frente y vamos a bajar por toda la cabeza, el cuero cabelludo lo sentimos y bajamos por detrás, por la nuca. Sentimos la nuca y la vamos soltando, relajando y bajamos hacia los homoplatos o paletas que conocemos nosotros. Bajamos a los homoplatos, relajamos, bajamos a la cintura, vamos bajando a los glúteos, sentimos toda esta parte, la relajamos, bajamos a los muslos, las piernas, al tiempo las dos piernas, los dos pies y los dedos de los pies. Respiramos, relajamos, relajamos, volvemos nuevamente a la cabeza. Sentimos la frente, sentimos los párpados. Y vamos a sentir los ojos por dentro, los globos oculares, sentimos ahí esa pepita, esa bolita, la sentimos, la vamos soltando, la vamos relajando y vamos hacia adentro de la cabeza. Sentimos el interior de la cabeza y vamos bajando por la garganta, pasamos al higo, bajamos por la garganta, caemos al interior del pecho, caemos a los pulmones, sentimos los pulmones, cómo respiramos, cómo se abre y se cierra el diafragma. Y luego vamos bajando, buscamos el lado del corazón, sentimos el corazón, escuchamos su palpitar y vamos bajando. Sentimos el estómago y sentimos toda esa parte interna que son las vísceras, los intestinos, todo lo sentimos como una bolsita completa relajando, soltando. Vamos imaginando cada parte, cada partecita que vamos bajando y vamos bajando hasta el final del tronco. La parte sexual internamente vamos sintiendo y vamos relajando. Respiramos profundo y soltamos, subimos nuevamente a la cabeza, sentimos la cabeza, todo el cuero cabelludo. Lo sentimos completo, suelto, relajado y vamos entrando, vamos internalizando esa sensación hasta sentir el cerebro. Sentimos dentro de nuestra cabeza, suave, cálido, relajado. Sentimos va hacia el centro toda esa sensación de relajación, de soltura. Se expande todo, se relaja, se suelta. Respiramos nuevamente, soltamos, respiramos, soltamos, bueno. Esa es la práctica completa que ustedes deben hacer todos los días, por la noche antes de acostarse y si pueden en el día también. Pero hacerla completa desde el pre-relax hasta la relajación mental. Ahora sí, abran el micrófono y me cuentan cómo les fue con el ejercicio completo. Y no es que están dormidos. No. ¿Durmieron o estamos despiertos? Cuéntenos. Yo estoy aquí muy relajado porque la verdad con el transcurso de la semana se siente bien. Hola. Sí, claro, es una herramienta de trabajo. Muy importante. Uy, es bastante relajante y digamos que a veces que uno no le cae a lugar de relajarse en la semana, como yo que trabajo en el campo, llegar un día como hoy a esta hora y empezar con esto, se siente un olivianito, es extremadamente, es una de las clases más buenas que puedo yo tener, el relajo que siento practicando esto es demasiado bueno. Muy bueno para mí, por lo menos para mí, buenísimo. No sé para mis otros compañeros qué opinan. Súper bien, profe, muy bien. Súper relajadito. Es que uno se aprende bien las rutas y es una relajación profunda, es una relajación que súper, súper bien. Es muy sencilla, ¿sí o no? Entendí. ¿Quién más quiere contarnos cómo se siente? Estérgame, enterno. ¿Quién tiene el micrófono abierto? ¿Se siente bien de uno la forma de respirar? Eso, ¿y siente las partes del cuerpo externo, la parte interna, la parte mental? Sí, profe, uno como que cuando suelta, digamos, cuando uno está cansado de una espalda o del pecho de algo, pues uno se siente como que hubiera respirado muy profundamente. Exacto, eso es lo que queremos. Esa herramienta de relajación, aprendérnosla de memoria, de tal manera que ustedes pueden ir en el bus, en la flota, pueden estar descansando allá en el campo, en algún momentico que pueda sentarse y pueda hacer el relax, lo puede hacer en cortico tiempo porque ya se lo sabe de memoria. Además, así no se lo sepa todo, todo, todas las partes completas, va llevando toda como la guía del cuerpo y con eso usted aprende a relajarse en tres minutos, cuatro minutos. Y después... ¿Profe, y vamos a firmar asistencia? No, solamente tienen que escribir el nombre y de dónde son. ¿Listo? Por hoy, creo. Entonces, aprendámonos esas rutas, manejémoslas. Mire, volvámonos duchos en eso porque el relax es la parte más importante de todo lo que vamos a estudiar en este semestre. Para poder seguir con otras herramientas necesitamos aprender a relajarnos porque no aprendí a relajarme, entonces ahora voy a hacer la experiencia de paz dentro de ocho días que es la otra clase. Vamos a hacer una experiencia que se llama la experiencia de paz, pero la base de todo es este relax que ustedes están aprendiendo. Vamos a buscar... Vamos a buscar... Vaya a compartir dónde está... ¿Dónde está? Un momentico. Aquí está. Vamos a volver a practicar nuestro relax. Aquí lo tengo, vean. Entonces... Vamos a ver, cerramos acá un momentico, pongamos esto acá. Todos estamos sentados, vamos a volver a practicar con este relax que está grabado para que podamos ir profundizando más y más. Este relax no tiene todas las partes, pero ustedes ya saben el trayecto, la ruta de cada uno. ¿Ok? Me dicen si se escucha, por favor. Yo escucho, profesor, estoy escuchando bien. No sé, mis compañeros. Se escucha. ¿Y el video? Tiene buena visión, buena resolución. En el caso mío, profe. Comience por sentir su cabeza. ¿Sí? ¿Sí escucharon? Se escucha bien. Sí, señoras, se escucha bien. Entonces, entréguese al relax, por favor. Entonces. Ahí va seguido los tres, los tres relax. Con los párpados cerrados. Con los párpados cerrados. Comience por sentir su cabeza. Siente el cuero cabelludo. Los músculos faciales. La mandíbula. Luego va sintiendo los dos ojos al mismo tiempo. Se va fijando las dos partes de su nariz. Luego atiende a la comisura de los labios. Se va fijando en sus dos hombros. Y baja mentalmente por ambos lados de su cuello al mismo tiempo. Se va fijando en sus dos hombros. Después, poco a poco, va descendiendo por sus brazos, antebrazos y manos. Hasta que todas estas partes vayan quedando completamente flojas. Bien relajadas. Ahora vuelva nuevamente a su cabeza. Siente y relaje su cabeza aún más. El cuero cabelludo. Los músculos faciales. La mandíbula. Sienta nuevamente sus dos ojos al mismo tiempo. Las dos partes de su nariz. La comisura de los labios. Las dos mejillas. Y esta vez baja mentalmente por delante de su cuerpo. Atendiendo a los dos músculos pectorales. Bajando hacia el abdomen. Bajando simétricamente por delante como siguiendo dos líneas imaginarias. Continuando por el bajo vientre. Hasta llegar al terminarle el tronco. Dejando todo completamente bien relajado. Ahora retrocede de nuevo. Sube a su cabeza mentalmente. Pero esta vez comienza a bajar por la nuca. Ahora va bajando por dos líneas de la nuca simétricamente. Al mismo tiempo desciende por dos líneas de su espalda. Por sus homóplatos hacia abajo. Cubriendo toda su espalda. Llegando a las partes últimas de su cuerpo. Sigue por sus dos piernas. A lo largo de ellas. Llegando hasta la punta de los pies. Llegando hasta la punta de los pies. Llegando hasta la punta de los pies. Tome su cabeza como referencia. Sienta sus ojos. Sienta fuertemente sus globos oculares. Los músculos que rodean ambos ojos. Sienta sus dos ojos por dentro al mismo tiempo. Vaya experimentando la sensación interna y simétrica de ambos ojos. Yendo hacia el interior de ellos. Relajándolos. Relajándolos. Relajándolos totalmente. Ahora cae. Hacia dentro de su cabeza. Se deja deslizar al interior. Y va relajando completamente. Sigue como cayendo por un tubo hacia los pulmones. Va sintiendo simétricamente los pulmones por dentro. Y los va relajando. Luego sigue bajando internamente por su abdomen. Relajando todas sus tensiones. Sigue bajando internamente. Aflojando por dentro. Por su bajo vientre en profundidad. Hasta la terminación de su tronco. Dejando todo en perfecto relax. Sienta su cabeza. Sienta el cuero cabelludo. Sienta más abajo el cráneo. Comience por sentir su cerebro por dentro. Sienta su cerebro como si estuviera tenso. Vaya aflojando esa tensión hacia adentro de su cerebro y hacia abajo. Como si fuera descendiendo la relajación. Concéntrese. Vaya bajando la tensión como si la parte superior de su cerebro se fuera haciendo cada vez más suave. Agradable. Siempre bajando. Siempre bajando. Bajando hacia el centro de su cerebro. Más abajo del centro. Más abajo del centro. Más abajo del centro. Mucho más abajo. Cada vez algo más algodonosa. Más suave. Más tibia. Ese es el relax completo, muchachos. Profe, una pregunta. ¿Se puede hacerlo a costado también? Claro. Es más fácil que se duerma, pero claro que sí. Claro que sí. Es muy importante estar bien atentos. O sea, entra uno como en un semisueño, pero lo mejor que puede pasar es que se quede dormida y descanse tranquilamente. Después, cuando ya tengamos más manejo, no nos vamos a dormir tan fácilmente. O terminamos de hacer el ejercicio y nos echamos a dormir, a descansar ahora sí. ¿Cómo les pareció completo? Profe, este videíto nos lo va a compartir, por favor. Todavía no, porque tengo la otra clase ahí pegadita. Entonces, ustedes me hacen el favor y se aprenden el relax. Y claro, cuando ya hagamos la experiencia de paz, toda completica. Entonces, yo creo que la semana entrante ya les envío el video, oye. Para que lo tengan, para que lo hagan ustedes, con su familia, enséñenselo a la gente con la que andan. Estas son herramientas para compartir con todo el mundo, ¿yeron? Profe, otra pregunta. Porque si es bueno para mí, es bueno para otros. Dime, Claudia. Profe, la guía que estamos desarrollando, de mi parte ya la tengo casi terminada, ¿no? ¿Ya la podemos enviar o tenemos que esperar un poquito? No, no. Téngala ahí y ya veremos cómo la vamos a organizar. Pero siguen con la guía, sigan como les están enseñando ya los profesores, el director, todos. Sigan ustedes comunes y corrientes. Esta es la clase de humanismo, que es para todos. Y las guías las van llenando poco a poco. Después ya con los profesores saben en qué momento tienen que entregarlo, porque todavía estamos como a mitad de semestre, ¿cierto? Sí, pero por lo menos en el caso mismo, la persona que está encargada acá de nosotros, ella ya nos mandó las guías y dijo, las espero para el 11 de noviembre. A ese día me las entregan marcadas con su nombre y para recibirlas el 11 de noviembre. Para esa fecha tenemos que entregar todos los trabajos que hayamos organizado dentro de las cartillas y enviar las cartillas de regreso ya con los trabajos elaborados. Ajá. En mi caso, estoy hablando en mi caso puntual, ciclo 3. Sí, tenía dudas de la de humanismo únicamente yo. Tenía la dudita. Ah, bueno, pues Claudia, voy a averiguar cómo es y ya veremos si alguna... Pues yo creo que va a ser así como por esa misma fecha, ¿ok? Ah, bueno, profe, muy amable, gracias. Sí, pero vayan haciéndolo, vayan aprendiéndose bien esa fecha. Profe, dime. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Profe, hágame un favor. Es que yo soy nueva y no he tenido ninguna guía. ¿Y quién está al frente? ¿Dónde estás tú? En Moniquira Boyacá. ¿Y quién es la rectora o la que está al frente? Pues la que me escribió fue Claudia Pisa. Pues pregúntale a ella, a ella puede ser, o preguntarle a la profe Jenny. Ah, la profe Jenny. Sí, con ella directamente, ella tiene todo claro. Ella todo lo sabe. Ah, bueno, sí, señora. Y le pregunta sobre su cartilla, si ya la consiguieron, si se compra, si... Bueno, todo lo que tiene que ver con eso. Yo empiezo en ciclo tres también. Sí, señora, esta clase está en todos los ciclos porque estamos nivelando. Y todos vamos al tiempo. Sí, María. Bueno, muchísimas gracias, María María. A mí no me ha llegado. También tienes que hablar con la directora o directamente con la profe Jenny para ver cómo les llega el material. Muchas gracias, profe. Bueno. Bueno. Gracias. Bueno, no se les olvide repetir, practicar, escribir en el cuaderno los inconvenientes, las cosas que no han podido todavía superar del relax y todo esto, para que vayamos profundizando aún más en este tema de la distensión. Profe, ¿cuál es lo que tenemos que escribir o qué es lo que es? Nosotros dijimos, en una columna escribimos todas las partes del cuerpo, incluso se puede dibujar y vamos viendo cómo, si puedo relajar la frente, si me falta, no siento los hombros, no siento el estómago. En otra columna al frente y en otra columna dice voy, ya siento mejor el estómago, ya siento las mejillas, ya siento los glúteos. O sea, cómo se siente cada cosa de las partes físicas. Exacto, para ver cómo vamos superando para poder llegar a ser un relax muy completo. Y ahí toca ser como un cuerpo humano, ¿cierto? Sí, sí, sí. Estaba buscando en internet los dibujos o ustedes mismos lo hacen y después la parte de adentro, el corazón, el estómago, todo esto. Y ahí vamos adelante. Cuando uno dibuja, aprende dónde están las partes del cuerpo. Entonces, esa era la tarea para esta semana. Pero continuamos con eso y dentro de ocho días vamos a ver la experiencia de paz. Así que estudien mucho esta semana. Bueno, nos tocaría buscar un cuerpo y dibujar y después colocarlo. Exacto. O lo dibujas tú a tu manera, un muñequito, lo que sea, pero hacerlo. Un besito, paz, fuerza y alegría para todos. Muchas gracias. Bueno, profe, Dios la bendiga. Muchas gracias. Bueno, profe. Bueno, ahorita de que lo tienes que hacer. Gracias, profe. Muy amable. Que descanse, que esté muy bien. Gracias, ¿qué me decías? Buenas noches, profe. Buenas noches, descanse. Qué pena. Solamente hay que escribir el nombre, por favor, escríbanlo porque ya se va a contar el video. No, profe, me puse el nombre y de dónde son. Exacto, perfecto. Muchas gracias. Hoy tuvimos ochenta y ocho, ochenta y ocho alumnos. Imagínense ustedes qué cantidad hay gente. Imagínense. Montonón, ¿cierto? Chao, chao, paz, fuerza, alegría. Nos vemos. David, buenas, ¿cómo estás? Que Dios la bendiga, que tenga buena noche. Muchísimas gracias. Hagan el relax, acuesten a dormir. Libertadores. Val�. Tabi. La Wilma. 畜at.